Hola, mi nombre es Diana Ophelia Álvarez Rivas, de la Ingeniería en Biotecnología del sexto cuatrimestre, y el día de hoy les voy a enseñar acerca del átomo. Primero que nada, ¿qué es un átomo? Un átomo es la unidad más pequeña de la materia que tiene las propiedades de un elemento químico. Este consta de tres subpartículas, los protones con carga positiva, los neutrones sin carga eléctrica, y los electrones, que tienen carga negativa. A su vez, estos se dividen en dos partes, en un núcleo, el cual está formado por neutrones y protones, y la corteza, la cual está formada por electrones. Ahora vamos a hablar sobre la teoría atómica. En la actualidad, la idea de que la materia está compuesta de esta forma está bien consolidada científicamente. Sin embargo, a lo largo de la historia se ha ido desarrollando diferentes teorías sobre la composición de la materia, los cuales se llaman modelos atómicos. El primer modelo atómico que encontramos es en 1803, el cual es la teoría atómica de John Dalton. John Dalton dice que la materia está formada por átomos que son partículas indivisibles e indestructibles, y como podemos notar en su modelo, es solo una bola. En 1904, tenemos el modelo atómico de Thomson, el cual es mejor conocido como el panque de pasas. Él dice que hay una carga totalmente positiva, y en su centro hay cargas negativas. En 1911, tenemos el modelo atómico de Rutherford, el cual se empieza a acercar un poco más a lo que tenemos actualmente. Nos dice que hay un núcleo que está formado por neutrones y potones, y una corteza formada por electrones. Un par de años después, tenemos el modelo atómico de Niels Bohr. El modelo atómico de Bohr es un modelo clásico del átomo, pero fue el primer modelo atómico en el que se introduce una cuantización a partir de ciertos posulados. Muchas gracias por su atención, espero que les haya servido esta lección.